¿Qué es la ovodonación? La ovodonación, donación de óvulo, se recurre a ello cuando la mujer o la pareja por supuesto lo acepta, luego de hacer una evaluación como corresponde para ver si está para avanzar con esta técnica y consiste en la donación por parte de mujeres sin problemas de fertilidad con menos de 32 años con el antecedente de haber tenido un hijo, que acepten ser estimuladas, punzados los folículos para obtener los óvulos y donar los óvulos que produzcan. Para una mujer que al no tener óvulos o al tener óvulos y que no sean de buena calidad y por lo tanto no pueda lograrse el embarazo, se pueda llegar a intentar lograr el embarazo por medio de esa donación de óvulo de los espermatozoides de la pareja, si es una mujer con pareja, o de semen de banco, si es una mujer sola, y poder llevar adelante un embarazo ella misma dentro de su útero. La donación de óvulos es una técnica que viene creciendo y viene creciendo producto de la demora, de la búsqueda de embarazos por parte de la mujer. Cada vez más vemos parejas que tienen su primer hijo con óvulos propios, muchos de ellos logrados con tratamiento ya cuando el ovario estaba flaqueando y luego un segundo o un tercer hijo ya sí tiene que ser logrado por medio de la donación de óvulos porque ese ovario ya no funciona. Y crece mucho también por el hecho de esa demora y esos tratamientos que realizamos en los cuales nos encontramos sin saberlo previamente, que no podemos obtener algún óvulo de calidad que nos dé el embarazo. La donación de óvulos creció, crece, va a seguir creciendo, y lo que disminuyó sin mucho es la donación de semen, y la donación de semen disminuyó mucho por la aparición del ICSI, que es la técnica que nos permite lograr el embarazo, en aquellos casos de hombres con muy pocos espermatozoides inclusive. Programas de ovodonación los pueden ver en nuestra página web de Sentir y Pensar, y ahí van a encontrar un programa donde grabamos con una donante de óvulos con su experiencia, junto con una mujer que recibió óvulos contando su experiencia, y otro programa con una mujer o una chica de 15 años, un adolescente de 15 años, que es producto de la donación de óvulos contando su experiencia. Es decir, la visión de las tres patas en este tratamiento que le permite a muchas mujeres y cada vez más a más mujeres poder tener un bebé en casa gracias a esta técnica.